Hola chicos, soy Grecia y bienvenidos a Lobby Boys. Estamos en plena época navideña y hemos decidido hacernos una super pregunta. ¿Qué director te gustaría que decore tu casa en estas épocas navideñas? Hablamos de esto y mucho más en el capítulo de Lobby Boys. Hola chicos, feliz navidad. ¡Feliz navidad! Bienvenidos, estamos acá con Inés de Sinestesia y... Estamos ahí. Vamos a hablar de los mejores oficiales navideños. Así que comencemos. La escena más chistosa de navidad. Arnold Schwarzenegger en el regalo prometido. Es espectacular, esta película es muy graciosa. Lo más divertido de esa película es cuando están de verdad peleando a golpes por encontrar el turbomán. O sea, turbomán es el juguete preferido, el que estaba de moda en esa navidad. Y es algo de que es como una especie de insight que siempre pasa, ¿no? O sea, has visto... durante años has visto millones de cosas que han pasado, ¿no? O sea, Game Boys, Scooter... Él elegía de la navidad. Claro, es lo que pasa en la navidad y es... O sea, literal, pasa mucho en Colma en esta fiesta. Esa situación, o sea, tú la puedes ver reflejada y en verdad tú puedes sentirte como Shaksenner en ese momento. O sea, tratando de conseguirle el regalo al ser querido y no encontrarlo, no verlo. Y que te den la opción de... Está el compañero, está el... no sé, está el... no sé. Y eso, claro, tenemos a todo eso. Y al final, o sea, termina siendo parodiado o representado en mucho más... Mucho más cine, muchas más series. Bueno, mi escena favorita, en realidad, no es de una película que sea netamente navideña. Pero es la primera escena de Bridget Jones 1, el libro de Bridget Jones 1, que es mi comedia romántica favorita de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Y es la escena en la que Bridget conoce a Mark Darcy, que va a ser su futuro gran amor y todo. Uno de sus amores, ¿no? Pero que al final es... Y todo sucede en Navidad, la noche de Navidad. Es hermoso, la verdad, porque se conocen y él se voltea y tiene esta chompa horrible con un... Horrible, ¿no? Pero con un reindeer, con un... Un velado. Un velado. Un velado, un reno, ajá. Sí. Y se conocen y... Y nada que ver entre ellos, o sea, pero igual sientes esa química, esa cosa de que va a pasar algo. De que se van a... Las miraditas, ¿no? Obvio. Eso de que es tan incómodo, o sea, me encanta, no sé. Es mi escena favorita. Y de serie, ¿el mejor capítulo o el de mejor especial navideño de alguna serie? Uno de mis capítulos favoritos, en verdad, de toda la serie How to Met Your Mother, es el capítulo en el cual Robin le cuenta a sus hijos cómo conoció a sus padres, ¿no? Entonces, es el capítulo 12, creo, de la séptima temporada. Y sucede todo, no en Navidad, pero en el ambiente de Navidad, ¿no? Entonces, Robin recibe la noticia de que no iba a poder tener hijos. Y pasan, Cosma, este... Entra en una especie de depresión porque quiere, o sea, en un momento quiere tener hijos, en otro no. Y eso le hace cambiar de ánimo. De ahí viene todo este tema de que Cosma no sabe con quién está. Porque tenía esta onda de que estaba saliendo con un chico, pero había estado con Barney en la noche. Entonces, es un capítulo bien conflictivo. Aparte de la forma en la cual está narrada. Porque lo narran Robin como si fuera Ted, ¿no? Entonces, chico, quiero contarles cómo conocía a su padre o cómo le dije a su padre que estaba embarazada. Y al final te das cuenta que Robin nunca va a ser la madre. O sea, que Robin nunca va a poder ser la persona con la cual Ted vaya a tener a sus hijos. Entonces, me parece que es genial. Mi capítulo favorito de Navidad es el capítulo de The Holiday Armadillo. No sé si lo recuerdas. Sí, 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 claro, claro. ¿Cómo he podido reír con ese capítulo? Claramente ahí comenzó, digamos, esta onda de How I Met Your Mother. Entonces, ese capítulo consta en que Ross quiere sorprender a su hijo Ben. Porque es la primera Navidad que él lo va a tener como que con él en la casa, en la celebración. Entonces, él sabe que su hijo se muere por tener a Papá Noel o a Santa. Y busca un disfraz de Papá Noel y no lo encuentra porque claramente faltaban dos días para Navidad. Entonces, le dice al tipo de la tienda de disfraces, pucha, ¿qué hago? O sea, no tengo disfraz. Y el tipo le da un disfraz de armadillo. Y pues, Ross va a la casa y se presenta con este armadillo y el niño le dice, ¿qué eres? O sea, yo estoy esperando a Papá Noel, no un armadillo. Y Ross le dice que él es el amigo de Papá Noel que ha venido a contarle la historia de Hanukkah. Porque Ross, como sabemos, es judío. Y el niño cero interesado por Hanukkah, súper aburrido, de la nada entra Chandler disfrazado de Papá Noel. Y cuando el niñito ya está prestandole un poco de atención a Ross, se va corriendo donde Papá Noel, obviamente. Y el niñito ven, obviamente, ¡oh, Papá Noel! ¡Qué emoción! Lo abraza. Y entonces Ross se queda como que, no, me acabas de arruinar el feeling conmigo de la Navidad. Y el Hanukkah, ¿me entiendes? Claro, y su primera Navidad conmigo. Obvio. Y entonces Chandler lo agarra y dice, bueno, ven, ¿qué te parece si nos sentamos a escuchar al armadillo hablar de Hanukkah? Y se sientan a escucharlo y en la nada entra Joey disfrazado de Superman. Hablando de Papá Noel, de toda la gente viva ahorita, ¿quién les gustaría que represente a un nuevo Papá Noel? Bueno, yo había pensado en John Goodman y lo había pensado como un Papá Noel macabro. O sea, no Papá Noel en sí, pero sino un hombre que se disfraza de Papá Noel como para vivir, pero que paralelamente es un asesino. Algo así. Me lo imagino algo así, como que un hombre que vive en un sitio horrible, que tiene una vida horrible, que sufre, que tiene mucha rabia adentro y para vivir es Papá Noel. Claro, verlo así y después interactuar con niños, interactuar con la familia, todo en ese lado así. Y entender toda esta cosa de la vida oscura y el otro lado la felicidad y todo eso. Claro, entonces, obvio, esa inestabilidad lo vuelve... Un loco, ¿me entiendes? Y mataría a la gente y haría cosas raras. Un tipo sí, tipo Bruce Willis, o sea, un Papá que tú digas nada que ver, pero que sea un Papá Noel no al estilo Bat Santa o esas cosas que han hecho, pero sí una especie de Papá Noel distinto, ¿no? O sea, un tipo un poco más, con otro tipo de motivaciones, ¿no? O sea, que pueda ser alguna especie de héroe de guerra, pues no, una cosa, o sea, más real, o sea, coger el concepto de Papá Noel, de un tipo buena gente que lleva regalos a las personas que se deportan bien, ya, pero llevarlo al hecho de que sea un héroe de guerra, que sea un tipo duro. O sea, que tú no lo asocies como que fuera una persona bondadosa, una persona divertida, una persona carismática, sino que tú lo asocies como un tipo duro. O sea, y en verdad, Bruce Willis no, o sea, no es alguien que tú digas, oye, qué bien me va a caer, ¿no? Si no es un tipo que tiene una cara fuerte, o sea, una mirada dura, ¿no? Entonces podría ser algo así, ¿no? Si tuvieran que escoger algún personaje de cine o de series para hacer algún tipo de intercambio de Navidad, ¿qué cosas les regalarían y qué cosas les gustaría que les regalen? Que me regalen un sable de luz y la fuerza. O sea, cualquier, Obi-Wan, Yoda, Luke Skywalker, Kylo, Darth Vader, quien sea. O sea, que me regalen un sable de luz y la fuerza. ¿Y qué le podría regalar yo a alguien? Yo creo que hay una película que se llama Into the Wild, que la dirige Sean Penn. Yo creo que les regalaría algún tipo de manual o un libro de autoayuda al protagonista. No desgaste tanto tiempo en la universidad y regalarle un título a su padre por las puras. O sea, que en verdad pueda él saber qué es lo que quieren de Dios. Y le regalas conocimiento de vida, experiencia. Una cosa siguiente, ¿verdad? Escúchame. Te regalo un consejo. Suelección es a Jedi también. Sí, sí, sí. Ahora que es Jedi, ahora que es Jedi ya le va a regalar algo. Eligió Harry Potter porque me encantaría recibir la capa de invisibilidad desde que la vi. Y ese es el capítulo de Navidad, en realidad ese fue su primer regalo de Navidad cuando él pensó que no quería recibir nada porque era un huérfano, maltratado. Y bueno, yo quiero regalarle a Harry. Le quiero prestar mi familia. A ver, oye, los dos están bien feeling. Están así recontrolados. Yo solo quiero que la gente la pase bien en esta Navidad. Suena música navideña. José es el cristiano. Que sienta eso, el amor de padres, tener hermanos, comer comida de casa. Quiero que se sienta parte de una familia. Quiero verlo feliz porque yo lo quiero. Pero quiero mencionar unas menciones honrosas de regalo. A Kristen Stewart y a Jesse Eisenberg les regalaría talento. Bueno, cuando invites a Harry a tu casa, ¿qué director te gustaría que decore tu casa por Navidad? Esa es una pregunta bien difícil, pero he llegado a la conclusión de que me gustaría que sea Wes Anderson. Sí. Sí, sí. ¿Sí, tú también? Sí, yo también. Pucha, Wes Anderson. O sea, que ni siquiera es como para escoger. Oye, oye, sería hermoso. Esa va a él o Tim Burton, pero yo elegí a Wes Anderson, de todas maneras, sí. Sí, o sea, mi segunda, o sea, mi primera opción era Wes Anderson, pero mi segunda opción... Era Tim Burton. No, no era Tim Burton. Michael Bay le daría el mejor espectáculo de fuegos artificiales del mundo, ¿no? O sea, explosiones por todos lados, explosiones por todos lados, colores, fuegos artificiales, velitas, con unas cositas de luz, lo que sea. O sea, y con esta cosa de gente que tiene Michael Bay, del plano con el lens flame, así, ¿verdad? Sí, sí. Así. No, lo que pasa es que yo me lo imagino con un montón de chispitas marizunas, todas prendidas corriendo, así. Sería increíble, la verdad. O sea, sería una Navidad explosiva con Michael Bay, ¿no? O sea, sería muy chévere. Muchísimas gracias, chicos, por venir. ¡Despídanse! Chao. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad, por esperar el Año Nuevo. Sí. ¿No? Sí. Ay, Dios. Y tú, ¿qué película consideras indispensable para la Navidad? Déjanos tu respuesta acá abajo, dale like, suscríbete, haz clic en la campanita para que te avise cada vez que publicamos nuevo video. Y chicos, el Equipo Lobby les desea una feliz Navidad. Nos vemos la próxima semana. Ya lo sabes, este tema llega gracias a nuestros amigos de Jeffrey. Si te gustaron los videos, no olvides suscribirte al canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales para tener más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!